Hasta el año 2019, casi el 51% de personas empleadas de las empresas de Zona Franca en el país eran mujeres, en su mayoría jóvenes. A muchas, después de 15, 20 o más años de trabajar en las plantas, las enfermedades laborales las llevaron a librar una batalla por su derecho a una indemnización justa y una pensión por incapacidad laboral. Veamos el reportaje preparado por mi colega Óscar González. Las empresas de Zona Franca en Nicaragua emplean a decenas de miles de ciudadanos, al menos el 51% de ellos son mujeres. Antes de la pandemia, las empresas del sector textil exportaban más de mil millones de dólares anuales, un aporte económico importante para el país, pero que no compensa las consecuencias que sufren los empleados de este rubro. Según una investigación del movimiento Marielena Cuadra, los años de trabajo de las mujeres obreras bajo las condiciones laborales que ofrecen estas empresas, les provoca lesiones irreparables en su salud. Yadira Juárez fue diagnosticada con síndrome del túnel carpiano, una afección en el nervio medio de la muñeca, responsable de la sensibilidad y movimiento de partes de la mano. En las líneas el trabajo es bastante agotamiento porque ahí es lo que la línea produce, tiene que pasar por mis manos. Si por decirle así, la línea tira 800 piezas al día, en deshilache yo tenía que tirar todo eso. Si era en afinamiento, pues cuando yo no daba yo el abasto porque el ruedero tenía que mantenerlo con trabajo, entonces pedían ayuda ellos y otra gente para que me llegaran a ayudar. Pero yo no me desquepaba mil 300 o 400 piezas de afinamiento diario. María Mercedes Sosa fue operaria en distintas empresas textiles, en las que pegaba mangas de camisas o bolsas traseras de pantalones. Por 23 años, trabajó jornadas laborales de hasta 12 horas, incluyendo las extras, porque era la única forma de tener un salario que le permitiera ayudar a su familia. Yo mis manos no las puedo cerrar, las dos manos. Mis rodillas me duelen demasiado. Todo lo que es articular, a mí me duele. ¿Por qué? Porque lo que tengo yo es artritis reumatoidea, diabetes, hipertensión, problemas lumbares. Y mi columna tiene una fisura. Tengo fisura en los anillos. El COSI me duele demasiado. No puedo estar mucho tiempo ni sentada, ni puedo estar mucho tiempo pagando. El estudio Sobreviviendo a las Maquilas del Movimiento Marielena Cuadra advierte que las obreras que se someten a extensas horas de trabajo desarrollan enfermedades muscoesqueléticas. Entre ellas, lesiones de la columna vertebral, tendinitis, artrosis en el cuello y rodillas, síndrome del túnel carpiano, artritis reumatoidea, hipertensión, trastornos del sueño, insuficiencia renal y problemas en el corazón. Francis Cruz, de 45 años, tiene la mitad de su vida trabajando en empresas de Zona Franca. Cuando yo me levanto, tal vez desde las 7 de la mañana, que me siento en mi máquina, me levanto hasta las 10 de la mañana. Cuando yo me levanto, me pongo de pie y espero un momento de pie para poder comenzar a caminar. Y me cuesta, porque como que se me traban las rodillas, entonces no puedo levantarme y caminar ahí nomás, no puedo yo. Al igual que Yadira y María Mercedes, Francis sufre los estragos en su salud por las extensas jornadas de trabajo y violaciones a sus derechos laborales. Cuando estoy entrando de una cita médica y me dice que yo iba a hacer corrida ese día. En 2020, Yadira comenzó las gestiones para obtener una pensión por incapacidad laboral ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, pero antes de conseguirlo fue despedida. Yo no les he agarrado liquidación para nada a la empresa, porque yo tengo un derecho a pelear una indignización. Porque díganme usted, ¿en qué lugar voy a agarrar trabajo yo con este daño? Este daño es irreversible, mi daño en mi mano, que me quedó de viaje todo esto muerto. Silvio Narváez es asesor jurídico del Movimiento María Elena Cuadra y atiende cada mes entre 20 y 25 casos similares al de Yadira. Son muchas las mujeres que ya están siendo golpeadas, maltratadas, enfermas, como producto del trabajo en las empresas textiles de la Corporación de Zona Franca. Son mujeres que su vida laboral lleva alrededor de 30 a 25 años y al paso del tiempo se han venido deteriorando por los diferentes factores de riesgo que ellas enfrentaron mientras trabajaban en la maquila. Según el estudio Prevalencia de Trastornos Muscoesqueléticos en la población trabajadora de la maquila, el 16% de mujeres encuestadas aseguraron padecer de algún problema osteomuscular. Y entonces se viene desarrollando diferentes enfermedades, secuelas del trabajo, los movimientos repetitivos, por ejemplo. Aquí no hay condiciones ergonómicas para darle al trabajador una mejor calidad laboral, que vaya en beneficio de su salud. Cuando llegan las enfermedades, las empresas dan la espalda a sus colaboradores. A veces no es tanto en los hospitales, sino el permiso que me lo dieran. Desgraciadamente la supervisora me decía, vas a parar el trabajo, lo que vos haces no lo va a hacer aquel. ¿Quién me va a sacar tus piezas, las que vos no haces? Entonces ella le decía yo, mira, yo cada mes tengo que ir a pasar la consulta. Yo tengo que ir porque es mi tratamiento que me lo dan al mes. Si vos no me das permiso, yo me voy a enfermar y va a ser peor porque después me vas hasta correr. Entonces me dice, ¿quién me garantiza que no te puedo despedir? Y yo viví mucho tiempo así. ¿Por qué? Porque a ellos no les resulta que las personas estemos enfermas. A ellos lo primero que ven que si la persona le da la capacidad, es el que está al 100%, pero el que está yendo a pasar a consulta no le resulta porque es pérdida para la empresa. Mercedes renunció frente a las condiciones de explotación laboral. Su último trabajo en una maquila fue hace 7 años, pero fue hasta en 2020 que recibió una pensión por incapacidad laboral, equivalente al 50% de su salario. Desde entonces debe ajustar su presupuesto a los 3.000 Córdobas que recibe por mes. Su lucha es por conseguir un aumento justo de su pensión. Francis sigue laborando en una planta en Ciudad Sandino. La necesidad de trabajo la hacen soportar el dolor de sus rodillas, mientras que el sistema de salud pone trabas a su gestión de pensión por incapacidad laboral. Y hasta me enseñó la placa, el doctor, mira, tienes un desgaste severo, más en la derecha, porque el golpe que recibiste te lastimó más. Y ahora aquí en el Güembe me vuelven a hacer todo, a comenzar de cero y me dicen que no tengo nada, que eso no es desgaste lo que tengo. Yo pienso que ahí en el contrato Güembe ellos tienen como un convenio con la zona franca, porque la mayoría, la mayoría de los trabajadores por ley, desde que usted entra a trabajar ahí, su contrato al Güembe. Entonces yo pienso que ese es un convenio que ellos tienen y allí, aunque uno se ande muriendo, no le dan subsidios. Entonces yo pienso que ellos, me imagino yo que le dicen, te damos a los trabajadores, a los clientes, pero no me les de subsidios, que eso nos perjudica a nosotros como empresa. Según Narváez, el sistema de salud y la seguridad social nicaragüense no suelen otorgar pensiones por enfermedades e incapacidad laboral. Yo digo, sospecho, que como Nicaragua estuvo un tiempo entre los países que más altos tenían los índices por enfermedades laborales, yo me imagino que están declarando muchas enfermedades laborales como comunes para bajar esas estadísticas que son preocupación de la Organización Internacional del Trabajo. No creo que sea por lo económico, porque fíjate que entre que te asignen una pensión por riesgo profesional y una pensión por enfermedad común, la diferencia es poca, o casi no hay. Aunque para el Instituto de Seguridad Social la diferencia monetaria entre ambas pensiones sea estrecha, para las mujeres sí es muy significativa. Entonces yo digo, no es justo, papá, que ahora esta estapa de mi vida, ellos me tiren y no puedan decirme, vos vas a darle una indemnización digna a esta pobre mujer. Y no solo yo soy, papá. Habemos un montón de mujeres que así salimos. Hay mujeres que tienen hernia en columna. Hay mujeres que tienen desgastes en sus rodillas. A nosotros esa empresa nos tiró como cualquier tramo que ya no se usa. 3.000 Córdobas al mes no alcanza, estamos hablando de 100 Córdobas viernes y con medicamentos. Pese a que existen instrumentos jurídicos en el Código Laboral y sindicatos obligados a defender los derechos de los trabajadores, las mujeres obreras denuncian que son ineficientes en su deber. Ellas denuncian la discrecionalidad con la que se ejecutan las leyes y la falta de fiscalización sobre los empleadores. Supuestamente había, tendría que tener una regulación exacta. ¿Qué regulación te podría decir la aplicación del Código Laboral en su capítulo de Ley de Ambiente y Seguridad Laboral? Pero aquí la aplicación es casi nula. El sindicato no le importaba lo de nosotros. Lo que le importaba es sacar sus beneficios propios de ellos. Todo sindicalista lo que va buscando es logros propios, dinero, dinero. Ellos quedan bien con la empresa, no les importa el trabajador. Actualmente en la maquila está ese problema, donde existe el sindicato. Que a ellos no les importa lo de nosotros. Además de las condiciones de explotación laboral, las obreras de las maquilas deben aceptar las ofertas de salario más bajo de la región, que oscilan en unos 150 dólares, equivalente a 5.000 córdobas, mientras que la canasta de servicios básicos supera los 14.000 córdobas. Salir enfermo de una enfermedad es que a veces uno dice, es una tontera, pero cuando están en el caballo que estoy yo, es cuando uno dice, debía haber hecho tal cosa, me debía haber cuidado, me debía haber ido tal día, me fuera salido. Pero uno cuando está metido en una empresa, solo se enfoca, que eso es lo único que uno tiene, que en la calle no hay trabajo. Hoy en día le digo a una persona joven, vamos a pelear tus derechos. Pelear tus derechos, porque derechos que no se pelean, derechos que se pierden. Pero verdaderamente, yo le digo de corazón, que nosotros ahorita, actualmente, que vienen las elecciones, nosotros hayamos de ver que aquella persona que va a ganar un gobierno, que lo primerito se fije en las necesidades del pobre, de los trabajadores de las maquilas, que pongan un granito de arena ahí, para que no sean maltratados los nicaragüenses. Somos maltratados por gente extranjera. Y yo le pido a mi Dios que si va a haber un cambio de gobierno en este país, y la persona que agarre este cambio, papá, que mire primero la justicia de los trabajadores. Música 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 Música